Bueno, Federico, está la posibilidad, se busca crear una ordenanza en la cual puedan regular la actividad de los cuidacoches en Rosario. Si no es regular, nosotros planteamos terminar con una actividad que es informal en la ciudad de Rosario, que está en agenda nuevamente por el desembarco de un gremio que lo que busca es institucional. ...lícita, que a partir de una actividad que como te decía que es informal, hay que decir las cosas como son, que sigue después de esto, un sindicato de sicarios, un sindicato de narcos. Nosotros lo que buscamos con el proyecto, con la iniciativa que hemos presentado aquí en el Consejo, es terminar con una actividad que entendemos que es informal, que tiene vínculos con el delito, que en muchos casos se lleva adelante de manera extorsiva o violenta, entendiendo también que hay quienes lo utilizan como único medio de día y que lo hacen de buena fe, y para ello el Estado tendrá que poner a disposición todos los programas de capacitación para que puedan insertarse en mercados formales, pero no podemos seguir permitiendo que estos grupos organizados de manera violenta ocupen el espacio público sin que el Estado recupere el control y el orden de ellos. Esto nació en La Plata, por lo que tenemos entendido, ellos hablan de que lograron una personería jurídica no gremial y que incluirían además a limpiavidrios y otras actividades que tienen las mismas características. Es lo mismo y va en el mismo camino, ¿no? Sí, sí, por eso te digo, es una actividad informal que se viene llevando adelante en la Ciudad de Rosario hace muchos años, que necesitamos tener iniciativas que puedan recuperar el control y el orden del espacio público, porque son numerosos los casos y las denuncias que nos llegan de hechos violentos, intimidatorios, no sólo con conductores, sino también con vecinos y comerciantes de la Ciudad de Rosario. Y nosotros entendemos que en este momento que atraviesa la Ciudad de Rosario es importante también para brindar mejor seguridad, recuperar el orden y el control de la vía pública y que no cualquier organización ni cualquier persona lleve adelante una actividad informal y mucho menos de manera violenta y extorsiva. ¿Es posible poder recuperar esto? Porque hace muchos años que viene la discusión contra los cuidacoches, en su momento se les había dado algunas pecheras que cobren algunos bonos de contribución, pero bueno, la situación siguió igual. ¿No es un trabajo un tanto complicado para poder realizar? Yo creo que se puede, que se puede de manera progresiva, de manera paulativa, terminar con esta actividad informal en la Ciudad de Rosario que está el fuerte compromiso del Ministerio de Seguridad para poner a disposición las fuerzas de seguridad, para acompañar al área de control municipal. Lo que hace falta es voluntad, decisión política, un consejo municipal que se ponga al frente del problema, que le dé las herramientas del Ejecutivo para terminar con esto de una vez por todas. No digo que sea de un día para otro, nosotros proponemos nuestra iniciativa en una primera etapa, una zona de exclusión que contempla donde hay estacionamiento medido, los paseos comerciales, algunos edificios públicos donde hemos tenido en reiteradas oportunidades, denuncias y hechos violentos como tribunales, como el Centenario, hospitales públicos, eventos masivos como pueden ser los estadios, las canchas de fútbol, los partidos, eventos culturales. En una primera etapa poder comenzar con eso, necesitamos que las áreas de control de la Municipalidad de Rosario, obviamente, asuman ese compromiso, que el consejo municipal, si el intendente así lo necesita, le dé las herramientas. Y yo ya te digo, porque hemos tenido conversaciones en este sentido con el Ministerio de Seguridad, que está el compromiso de poner a disposición las fuerzas de seguridad en caso de que sea necesario. Federico, el proyecto consiste en eso, ¿no? En que haya zonas en donde directamente no existan estos cuidadores informales. El proyecto busca terminar con la actividad en toda la ciudad de Rosario. En una primera etapa toma como zona de exclusión, donde hay estacionamiento medido, eventos deportivos, culturales y distintos paseos comerciales e instituciones públicas. Pero la idea es poder continuar, comenzar con esta zona. El proyecto también plantea que haya un relevo por parte de la Municipalidad de Rosario para discernir a aquellos que pueden llevar adelante la actividad de Buena Fe como único medio de vida. Es para poner a disposición los programas de capacitación que tenga el Estado para que esas personas, en todo caso, puedan insertarse en el mercado formal de trabajo y no tengan que seguir adelante con esa actividad. Pero el proyecto y el espíritu del proyecto es terminar con la actividad de cuidar coches en la ciudad de Rosario en plazos que tendrá que analizar el Ejecutivo. Pero en una primera etapa entendemos que estamos en condiciones de avanzar con esta primera zona de exclusión que te decía.